Bueno, buenos días. Mi nombre es Bárbara Finn. También soy formada en la Universidad de Buenos Aires. Soy médica clínica, geriatra y tengo un magíster en bioética. Trabajo hace 19 años en el Hospital Británico como médica de planta de una sala de internación clínica y coordino el comité del hospital. Agradezco la oportunidad de escucharnos y de debatir y me parece que hay cuestiones que deberían quedar fuera del debate y centrarlas por ahí en otro lado. Es sorprendente volver a escuchar discusiones sobre en qué momento comienza la vida y hasta qué punto protegemos o no protegemos las vidas. Desde la ciencia no cabe duda el momento de comienzo de la vida. De un óvulo y un espermatozoide son células aisladas, pero una vez que se unen y se produce esa fusión de núcleo femenino y masculino llamada singamia, ese ser, ese individuo tiene un ADN propio, genéticamente diferente al de su padre o al de su madre. Hoy el ADN es nuestra identificación biológica. Nadie se permite dudar de la certeza de la huella genética. Con el ADN reconocemos cuerpos, identificamos homicidas, asumimos paternidades. Es una prueba irrefutable y personalísima de un ser humano. Es una representación directa de identidad. Otorgamos derechos y tomamos decisiones basándonos en el mismo ADN que prestando dentro del útero materno pretendemos desconocer. Desde ese momento contiene todo lo necesario para desarrollarse y el rol de la madre se limita a asistir ese crecimiento. De la misma manera que lo continúa siendo los primeros años de vida. He escuchado que sin la madre el embrión no puede vivir, así como tampoco lo hacen los niños en los primeros años de su vida. Y en un caso le pedimos a la madre que lo proteja y le damos la obligación desde el estado de proteger y cuidar esa vida. Y en el otro le permitimos decidir sobre esa vida. Por otro lado, la medicina y con solo el fin de diferenciar diversos procesos evolutivos le pone diferentes nombres a estos procesos. Blastocito, embrión, cigoto, feto. Pero en ningún lugar de estos hay una clara diferenciación entre esto no es vida y esto sí es vida. También es importante aclarar que un ser humano no se define por su capacidad de conectarse con el medio, comunicarse, razonar, sentir o expresar sus sentimientos. No tenemos categorías de vida de acuerdo a la capacidad intelectual. Y para aquellos que sostienen que si la medicina declara muerto alguien que no tiene actividad cerebral, lo mismo podría usarse en el embrión, aclararles que olvidan una parte fundamental de la definición que es la irreversibilidad del proceso. En la muerte encefálica hay un cerebro que se daña en forma irreversible, es incapaz de sostener sus funciones y de ahí por delante no hay nada. Mientras que en el embrión es un proceso que avanza, tiene todo por delante y nada lo detiene. Uno escucha con demasiada frecuencia que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. La primera falacia que yo veo en eso es que en el caso puntual de la mujer embarazada no es nuestro cuerpo, es el cuerpo de otro ser genéticamente diferente. No es una célula, no es un órgano, es otra vida. No podemos poner la autonomía materna por sobre otra vida, justamente esa vida cuya autonomía está conferida a esa madre. La segunda falacia que tiene esto es que desde la medicina es relativo que el ser humano tenga derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. De hecho, si nosotros recibimos en la guardia un paciente con un intento de suicidio, nuestra obligación es proteger y preservar esa vida y no permitir que haga con su cuerpo lo que le parezca. Sin tener entonces dudas desde la ciencia sobre el inicio de la vida, el derecho al aborto libre implicaría reconocer desde el Estado que hay algunas vidas que son más valiosas que otras. Estaríamos estableciendo diferentes categorías de vida, algunas que merecen cuidado y atención y otras, justamente aquellas que no pueden defenderse solas, quedan libradas a su suerte. Siguiendo la idea de la vida, toda vida es digna, su valor no depende de su capacidad intelectual o su capacidad de sentir o expresarse. Estas opiniones generan alarma en aquellos que creemos en una sociedad humana e inclusiva. ¿Qué diferencia existiría entre un embrión o un adulto en estado vegetativo persistente o un anciano en la etapa final de una demencia? Corremos riesgos de caer en una sociedad donde la eugenesia, la selección de individuos de acuerdo a alguna característica, sea moneda corriente y no es necesario recordarles las consecuencias que ha sufrido la humanidad cuando intentó ese camino. Los procesos de Nuremberg marcaron un punto culminante y así términos como eugenesia o mejoramiento de la raza quedaron totalmente grabados en nuestra conciencia social. Pero se queda a la vista que las personas tenemos poca memoria y las prácticas eugenésicas continúan desarrollándose. Y en este punto en particular hacer hincapié en lo que sucede en otras sociedades donde el aborto es legal. España, legalizado desde el 2010 y con respecto puntualmente a la trisomía 21 o síndrome de Down, 10 años atrás nacía un caso cada 670 niños vivos y hoy hay un caso cada 1.300 nacimientos. La proporción de aborto inducido en aquellos padres que hacían diagnóstico prenatal fue del 95.7%. El razonamiento que esgrime en los defensores de estas medidas eugenésicas es fruto de una tesitura que concibe la vida como un bien instrumental. La preocupación de los que promueven la ley es la vida de las mujeres, la mía también, la nuestra también. Ambas vidas son importantes y no podemos resolver la muerte con más muertes. La despenalización del aborto no va a evitar que mueran mujeres. Ningún procedimiento médico está exento de riesgos. Lo más grave del asunto es que seguimos sin cuidar a las mujeres. La mujer que recurre en aborto es fruto de nuestro fracaso como sociedad. No pudimos brindarle educación, acceso a la salud, herramientas para que se conozca, quiera, valore su cuerpo y su vida. No supimos acompañarla en situaciones de violencia y ahora pretendemos solucionar toda esta enorme falta simplemente asegurándole un aborto limpio. Sin pensar que después la que sigue sufriente y sin herramientas es la misma mujer, sumando a todo lo anterior el dolor de una muerte. Citando el comunicado de la Academia Nacional de Medicina, creo que la salud pública argentina necesita de propuestas que cuidan y protejan a la madre y a su hijo, a la vida de la mujer y la del niño por nacer. La obligación de salvar a los dos y nada bueno puede derivarse de la sociedad cuando se elige la muerte como solución. La solución no es el aborto, la respuesta no es el aborto. La muerte nunca puede ser la respuesta. Para finalizar quería compartirles un párrafo de un libro que me acompaña desde mi adolescencia que es El hombre en busca del sentido de Víctor Frankl. Frankl es un psiquiatra austríaco que termina los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y dice, la historia nos dio la oportunidad de conocer al hombre quizá mejor que ninguna otra generación. ¿Quién es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que inventó las cámaras de gas pero también es el que entró en ellas con paso firme y musitando una oración. Todos decidimos, ustedes deciden y encima tienen la enorme responsabilidad de decidir por todos los argentinos. Decidir qué sociedad queremos. Gracias.